...propias de la aristocracia romana. Una de las provincias de la provincia oriental que suscitó todas las pasiones y deseos de poder fue Egipto. Plinio el joven le reconoce su importancia como territorio que facilita el abastecimiento de cereales a Roma, pero pone énfasis en que este es un territorio que le le dé la protección al emperador. Adriano, por su parte, sentía gran cercanía por este territorio, al que visitó en múltiples viajes. Ciertamente, ambos emperadores sentían atracción por este territorio, puertas de ingresos a desiertos de Alaria y naturalmente lugares estratégicos de comunicación y tratados de productos comerciales. Quizás la zona más compleja y conflictiva a la vez tiene que ver con la frontera A. La región de Medio Oriente representa un espacio territorial que siempre estuvo en la mira desde la época república y agradecida por los emperadores que vieron la posibilidad de plasmar sus proyectos geostratégicos o económicos. Así, el territorio de Parque, pueblo transformado en un problema insolubre para Roma a lo largo de su historia, provocó que emperadores como Atracán y Sestilio Osevere no fueran la excepción y quisieran conquistar. Ciertamente, la zona estén orientada del orden romano, comparativamente con las provincias de Rolín y de Alunio, las que tuvo menos participación de efectivos militares. Un lugar también estratégico de la denominación de las fronteras es Alménides. Alménides, al de acepto con Mesopotamia y colindante con el interno parque. Ciertamente, el territorio de Alménia se transformó en los siglos I y II en un área geográfica colindante con Roma y Persia. Su posición geográfica generó que Alménia tuviera una privilegiada relación geopolítica con ambos sujetos. Participó en distintos momentos como un estado bizarro entre romanos y persas. Así, persas como romanos consideraron el control Alménio muy bien pensado para su defensa o para su expansión, por lo que buscará remaner tenente y instalar en el trono a un rey que sea, que obliga a mí. Estratégicamente, Alménia se presenta como un escudo para la Mesopotamia. Para Roma, Alménia es un reino que les protege de posibles invasiones a la Anatolia y Sibia. El tercer factor es el ideológico. La ideología romana representada en los círculos de poder es preponderante a la hora de establecer fronteras. El emperador es quien fija en términos prácticos o determina la guerra o la paz en las zonas militares. El reino imperial romano hacia los siglos II y III fue resultado de una mentalidad de expansión territorial que construyó una realidad histórica, político y económica que en uno de los tres siglos anteriores había comenzado a ocupar la mayor parte de Europa y la cuenca del Mediterráneo. Este fenómeno expansivo de Roma explica en gran medida por qué políticas, filosofías, obras artísticas, literarias e ideas científicas circularán por el Mediterráneo configurando un sistema ideológico que dará vida a todo conjunto de creencias e ideas que predominarán en el este mundo. En ese sistema de creencias nos interesa abordar brevemente el binomio paz-imperialismo como un patrón político-ideológico. Considerando que estos dos procesos en gran medida determinan la forma de actuar del interno en materia de políticas exteriores, el Inspector contuvo estas dos ideologías que marcan el rumbo de las relaciones de Roma con su persilio. La primera de ellas tiene que ver con la paz romana, modelo ideológico transversal a la sociedad en el alto imperio desde Augusto hasta la llegada de Tascana en 1928. El segundo modelo ideológico es el imperialismo, un imperialismo desempeñado que los empegadores sucesores a Augusto buscaron esporádicamente implementar, aunque Tascana puede creer artífice. Ambos modelos, durante los antoninos y sentidos severos, verán aproximaciones y experimentos en las cuestiones del conflicto y en los límites del interno. Ciertamente, parece que el periodo en el cual nos centramos nos ofrece la equivalencia en el ejercicio del poder que articula dos ideologías esenciales, paz e imperialismo, y que en ambos casos fornicen el alcance de un ecumenismo dirigido por Roma. En el caso de Tascana, Roma alcanza la ruptura de su poder militar y también territorial. Es el último emperador conquistador. Su propuesta y paradigma ideológico se sintetiza en la idea de paz interior y victoria exterior. Para este emperador, la guerra es el mecanismo de defensa de la feminidad o de la patria, que permite conservar y aceptar los beneficios de una paz victoriosa. Conseguida en el campo de batalla, la guerra es una actividad masculina y también libre. En tanto, Adriana es el emperador administrador y pacifista, filósofo intelectual, que posee una concepción ideológica del imperio tendiente a defenderlo descansado, construye un sistema defensivo del límite fronterizo y facilitará la integración. El imperio deja de crecer, se convierte en una especie de energía global, con fronteras definidas. En efecto, el proyecto ideológico-político de Adriana es la paz austera. En la ideología, la paz atribuye el emperador Sestinio Severo, una vez que se consolida en el poder, establece un gobierno cuya característica esencial es el creciente militarismo en la organización del ejercicio de este poder. Severo labora un modelo de imperio esencialmente militar, donde su imagen se ve representada con su figuración como comandante de la tropa, como reconoce el odio de Comiria, marchó apresuradamente hacia Oriente, ordenó que los soldados se prepararan para la campaña y fue reclutando tropas por todas partes. Cierre de la vida. El accionario político de Sestinio Severo apuntaba a la conquista de territorios abandonados por los emperadores pacifistas, que le precedieron a Adriana y el truñido frío, y su propósito ideológico era restituir la grandeza de Roma frente a los pueblos enemigos y fronterizos, resaltando que su modelo o arquetipo de esperador a emular era Trajano. En este cuadro compartimos que el propio Severo figurará como el nuevo Alejandro y como príncipe superior a Trajano. Por tal motivo, su preocupación se centró en la conquista del territorio de los pacos, creando las nuevas provincias de los O.N. y de Mesopotamia. La reconstrucción de la imagen e ideología imperial es visualizada también en las fuentes, las que permiten recorrer el pensamiento político y ideológico. Pilio el joven, por ejemplo, en su discurso en el parejismo a Trajano, exalpe el comportamiento del buen enterador militar agarrido, comillas. Ahora, si algún rey bárbaro llegara en su insolencia y lesanía al extremo de merecer tu indignación y tu vida, no habrá nada interesante, ni el mar por medio, ni inmenso frío, ni escarpada montaña, que todos los verán ceder y caer ante tu valor. Pero, indudablemente, es una demostración que su discurso está en favor del imperio. Por su parte, tácito, señalaba que, comillas, la paz y la concordia son una necesidad para los vecinos, para los vencedores, estas son gloriosas. En tal caso, en esta evidencia, en su modelo ideológico apunta a faltar el imperio agresivo, o al menos la construcción de una paz victoriosa y gloriosa. Un ejemplo, en algo distinto, es Arifio, en su discurso a Roma. Destaca la fortificación y la perfección del imperio, que señalaba, comillas. El imperio es mucho más grande por su perfección que por el perímetro de su territorio, reconociendo la virtud de un imperio que se desarrolla en armonía y en paz. Frente a la autoridad de la guerra de la paz, las fuentes escritas presentadas en su mayoría forman parte de la literatura oficial, que lo concuerdan en señalar que los sartoninos fueron emprendedores artífices del renacimiento romano, tanto por su personalidad improntamitaria ecológica, como principalmente por establecer un proceso de construcción ideológica y propagandística que buscaba definir la política exterior de Roma basada en las ideas de la guerra y de la paz. El último factor, el propagandístico e ideológico, que cada emperador dispone para consolidar su poder, transforma la idea de ocupar y de definir las fronteras de acuerdo a los intereses de cada gobierno. La propaganda fue entendida como un intento deliberado por parte del emperador de difundir su proyecto ideológico, utilizando todos los mecanismos para perpetuar la mente y la memoria colectiva a su propia ciudad. Durante los sartoninos y de Sartínio Severo, la preocupación de los emperadores fue difundir su propia concepción del poder y del imperio. Los príncipes, al ascender al poder, se rodeaban de personajes públicos, de su confianza, que cumplían la misión de justificar cualquier intento de oposición. Dicemos que la promoción del Senado era otra parte de la decisión política del emperador. Aquellos que no formaban parte del círculo de poder y manifestaban la oposición del proyecto, simplemente eran eliminados. Por ejemplo, agregaron el nuevo asesador y partidario del imperialismo de Tacán. Sartínio Severo, aquellos que apoyaron a Níger a Níger y a otros generales. Es decir, quienes rodeaban al emperador adquirían el compromiso de trabajar por el régimen y propagar el ideal de ese emperador. Cuestión que para nuestros días no es nada más. Consiguientemente, la imagen del emperador se construía desde el exterior de Roma a través de sus funcionarios repartidos por el monedor. La propaganda utilizaba todo tipo de soportes utilizados para popularizar la imagen del emperador. Discursos, panegíricos, inscripciones en edificios públicos, retratos y estados. Arcos de truco como el martillo, el moneo y la leyenda en los reversos. Dotando de una imagen unitaria a la estructura política del emperador. En materia de política exterior, la propaganda será fundamental. Así, a la llegada de los emperadores santolinos contra Jaime. El primer compósito propagandístico fue legitimar el modelo basado en la adopción del mejor, el del otro. La construcción ideológica de Charcano debía demostrar que la llegada de este emperador no era por azar, sino por quien es la elección de los dioses y que queda muy bien representado en el parejínico a Charcano escrito por el mundo. Por su parte, la propaganda también era complementaria de la labor realizada por los funcionarios públicos y consideraba con frecuencia el deseo de mostrar la grandeza que era directamente proporcional al número de audiencias o territorios conquistados. En ese menor, Charcano nuevamente aparece como el arquetipo en la estación, cuya imagen es valorada a partir de distintas obras que dan cuenta de los éxitos digitales. Por ejemplo, el foro y la columna de Charcano sin duda son algunos de esos actos de correconstrucción y ensalzamiento del emperador. Por su parte, Cepinio Severo, al igual que nosotros Antoninos, construye una imagen imperial en cada...